Caminar sin ella es ir, sin ningún refugio Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella, de su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar a donde ella está Esto no es normal Es querer volar a donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo